Hoy en esta esquina vamos a conocer a alguien que se llama Wilmer, pero realmente le gusta que le digan Jean-Pierre, porque Jean-Pierre es un hombre artístico. Es un hombre que aparentemente es asexuado, pero su pasión va mucho más allá que el sexo simple. Es un hombre sumamente interesante o una persona que realmente nos llevará a un mundo desconocido. ¿Qué tal? Yo soy Wilmer. Wilmer es mi nombre de verdad, Wilmer Oropesi, pero me gusta que me digan Jean-Pierre. Es un hombre que no me puse yo, es un hombre que me puse una persona que quiero mucho. Y me gusta, me siento distinto cuando me llaman Jean-Pierre, además de que me olvido un poquito de las cosas que he pasado antes. Y nada, me gusta que me digan Jean-Pierre, eso es lo que yo soy. Tengo un trabajo como todo el mundo, tengo un trabajo que me gusta, tengo un trabajo donde soy bueno. Así de sencillo, así es como quiero, así es como quiero ser, así es como quiero ser. En esta esquina con Jorge Díaz Jean-Pierre, te gusta que te digan Jean-Pierre. ¿Quién fue esa persona que te puso ese nombre? Que además lo dices con tanto cariño, ¿fue alguien muy especial en tu vida? Es alguien muy especial en mi vida. ¿Por qué es especial en tu vida? Porque la persona que me puso Jean-Pierre es la persona que me enseñó todo lo que soy ahora, la persona que me enseñó a hacer lo que hago y lo que me gusta hacer. ¿Tú eres peluquero? Yo soy estilista. ¿Por qué? Perdón, eres un estilista. Sí, soy estilista. ¿Qué diferencia un estilista de un peluquero? Yo creo que el peluquero es muy básico. El peluquero quizás simplemente puede cortar un cabello, pintar un cabello. El estilista es más creativo. El estilista puede hacer miles de cosas con el mismo cabello. El estilista simplemente puede transformar a una persona y no simplemente cambiarla. Y esta persona que te puso el nombre Jean-Pierre, aparte de transformarte en un estilista, ¿te transformó en una intuida más íntima? Sí, claro, porque esta persona se llama Lola. Ah, es una mujer. Sí, es una mujer. Y Lola ya se ha convertido como en una segunda madre o quizás como en una primera madre. Porque Lola fue la que me dio la oportunidad de aprender. Yo creía o yo más bien en algún momento pensaba que tenía las inclinaciones que tenía. Estoy hablando de... ¿Ser gay? No, estoy hablando de peinar. Estoy hablando de ser un artista. Porque yo creo que más que un estilista, yo creo que podría llamarme un artista. Y Lola no solamente me dio la oportunidad de entrar a su vida, sino al mundo artístico de ser un estilista. Oye, qué bueno. Y cuando eras pequeño, ¿qué hacías? ¿Jugabas con Barbie y le cortabas el pelo? Sí, no tenía la oportunidad porque yo, bueno, claramente te puedo decir de una vez o francamente, o te lo digo en dos platos, mi mamá nunca fue capaz de comprarme una Barbie. Además, porque yo tenía terror de pedírsela. Claro. Pero si tenía la oportunidad en algún momento, siempre agarraba alguna muñeca de una amiguita mía o algo así. ¿De dónde eres tú, Jean-Pierre? Yo soy de Caracas. Yo nací en Caracas. Mi familia toda la vida vivió en Katia, en la avenida Sucre de Katia. Y cuando yo tenía aproximadamente 10 años, mi mamá y yo nos tuvimos que mudar a Chacao porque mi mamá consiguió trabajo en Chacao. Mi mamá atendía a una señora enferma, no era enfermera, pero le pagaban simplemente por eso, y tuvo que mudarse a Chacao y me dieron la oportunidad. Bueno, vivíamos los dos en ese apartamento. ¿Y tienes más hermanos? No, soy yo único. Mi mamá y yo, porque mi papá se fue hace mucho tiempo de la casa. ¿Y cómo hiciste para mostrarle a tu madre, tuvo tolerancia contigo por ser tu gay? No, lo que pasa es que el tema de ser gay no se trató abiertamente. En algún momento sí, pero mi mamá se dio cuenta mucho antes. Y creo que comenzó una lucha conmigo mucho antes de que yo en algún momento incluso lo asumiera. O sea, que acentuó más. Sí, yo creo. Tu creación sin ella querer, queréndolo evitar, lo que hizo fue acentuarlo más. Sí, lo que pasa es que eso de, cuando hablamos de ser gay, yo siento que yo soy distinto a los demás. Yo he tenido una relación a la edad que tengo, que no la voy a decir. No la voy a decir porque prefiero que quien me conozca asuma mi edad por lo que aparento. Pero, ¿sabes qué? A esta edad, que no soy ningún chamito, yo he tenido solo una relación y no me fue bien. Pero bueno, X. Eso pasó hace ya un tiempo, pero... Pero eso no quita que tú ames. No, para nada. Que puedas valorar a otra persona. Y además creo que me enamoro muy fácilmente. Lo que pasa es que relación como tal he tenido una, pero he tenido mis amores platóricos. ¿Cómo es eso de que te enamoras más fácilmente, pero no consumes el acto? No, porque quizás me enamoro yo solo, pero no sé si será por timidez o miedo por lo que ya pasó alguna vez, que me arriesgué desde el principio y no sé si lo puedo asumir tan fácilmente ahora. Entonces, yo sí sé, yo sé cuándo me gusta alguien y sé cuándo me enamoro y cuándo... Yo podría quizás atreverme, pero no sé. Yo siento a veces que soy muy tímido y prefiero esperar que la persona se acerque. Te gustan los boleros, me dijiste, ¿no? Me gustan los boleros, me gustan las canciones románticas. ¿Qué boleros le cantarías a esa persona? Supongamos que tú te enamoras de mí. Bueno, yo no soy tan bonito ni nada, pero tengo un espíritu bien chévere. No me enamoró del físico, me enamoró de muchas más cosas. Ok, enamórate un momento de mí, ¿qué bolero me cantarías? Mira, hay un bolero que a mí me encanta. Si yo estuviese enamorado de ti, te lo dedicaría. ¿Cómo sería ese bolero? Se llama Esperaré. ¿Cómo es la letra? No me acuerdo. Mira, dice, te lo voy a cantar un pedacito. Dice, esperaré a que sientas lo mismo que yo. A que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor. A que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy. A que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré. ¡Guau! Pero es bellísima, Vale. A que me pidas que no me separe de ti. Peña, yo te espero, Jean-Pierre. Sí. Donde tú quieras, yo te espero. ¿Sabes que para una persona que no se atreva a decirle algo así tan de frente a otro, esa canción es perfecta? Es perfecta porque... Porque es dual. Y no necesariamente está recibiendo algo de la otra persona, le estás dedicando algo y no sabes qué va a pasar. Simplemente esperarás. Esperarás a que pase algo, esperarás a que se dé cuenta. Yo creo que yo soy más así. Yo no abordaría a una persona. Yo espero que lo hagan conmigo. Oye, pero qué bonito la forma de amar que tienes tú. Pero yo me imagino entonces que tú has leído algunos libros románticos, creo yo, o no los he hecho. No, ¿sabes qué? Creo que leo más revistas que otra cosa, pero es que la música me encanta. Yo... Todas las músicas son historias. Sí. Son tus telenovelas. Todas las músicas, sobre todo los boleros que son tan románticos, los boleros son poesía también. Oye, qué bonita esa frase y qué bonita forma de terminar en este instante. Ya regresamos con Jean-Pierre. Chao. En esta esquina con Jorge Díaz.